Dos volantes, el uno lleva el número 8 en su espalda, el otro debutó como profesional jugando para Real Cartagena. Uno en esta temporada ha anotado tres goles y el otro uno. Así es, en la clave llegó la oportunidad de analizar los movimientos de Jan Pineda y de Adriana Regui, que han sido hombres fundamentales en el esquema de Julio Comezaña en este 2022. Y es que para hablar de estos dos distribuidores de la pelota, podemos darnos cuenta que Adriana Regui es un volante que tiene tendencia hacia el centro. Sin embargo, cuando se encuentra más hacia la banda o más en los carriles exteriores, siempre busca que el receptor que esté en mayor lejanía, de modo que en el momento en el que le vaya a hacer el pase, no corra el riesgo de que alguno del rival intercepte la pelota. Además, en los momentos en los que a Regui se encuentra con Jan en el campo, que son bastantes, por lo general, a Regui siempre se encuentra en el centro y Jan se encuentra un poquito más hacia el exterior y viceversa. También es de resaltar que siempre buscan estar a la misma altura, ya sea para cubrirse o cubrir el balón. Jan Pineda, que en el Medellín se ha aprobado con varias facetas, tanto de volante como de extremo, en la mayoría de los casos siempre busca mantener la cercanía con sus compañeros, de modo que en el momento en el que él vaya a realizar el pase, su compañero pueda interpretar de manera correcta sus acciones y él también mantener la buena lectura de los movimientos. Este fue el análisis de los movimientos y de las funciones de Jan Pineda y Adriana Regui en El Poderoso de la Montaña. Recuerden que si quieren seguir viendo estos análisis, pueden encontrarlos cada semana a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Dana Márquez y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!